Y soy yo, que soy yo estoy, a un gran cantante a mi alrededor, yo sigo estoy No sé a dónde voy, yo no sé en un desierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero eres tú, mi amor, tú, mi única verdad Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, yo tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque sea un momento, serviría de algo, de este amor que te tengo Si estuvieras conmigo, no, pero ya saldremos Que solo soy, que solo soy, quisieras tener alas Y volarte Y echarme tiernamente entre tus brazos Y a tu lado Empezar de nuevo a vivir Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, yo tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, aunque sea un momento, serviría de algo, de este amor que te tengo Si estuvieras conmigo, que estuvieras conmigo, que estuvieras conmigo, no, pero estás tan lejos Si estuvieras conmigo, como estás en mis sueños, yo tendría en el alma la tristeza que siento Si estuvieras conmigo, que estuvieras conmigo, que estuvieras conmigo, que estuvieras conmigo, no, pero ya saldremos En mis sueños Serviría de algo, ese amor que te tengo No, 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 no Gracias.